Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball Y ojito porque hoy traemos la previa del Paris Saint Germain contra el Nice amigos Se va a jugar el día de mañana, vamos a ver todos los detalles Regresa Messi por supuesto, regresa Mbappé que ya saben que yo ya no tengo ninguna esperanza de que Mbappé pueda conectar de la mejor manera con Messi De hecho ya queremos que Messi salga del Paris Saint Germain, pero bueno es lo que tenemos Hay que seguir comiéndonos todavía el PSG amigos, unas semanas más Ya faltan cada vez menos jornadas, pero hay que seguir viendo a Leo Messi con estos colores Lamentablemente con este colectivo que prácticamente no funciona Lo bueno es que Messi está al 100%, que Messi no tiene ningún tipo de molestia amigos Que el PSG poco a poco recupera más jugadores Y bueno tienen que ganar sí o sí esta liga francesa, que es una obligación total Que han tropezado, que todavía tienen una ventaja cómoda Pero ojito que este partido es fundamental porque si pierden otra vez amigos Y los equipos que van atrás, que los vamos a ver más adelante en la tabla Empiezan a tomar una buena racha, ojito que podrían incluso quedar con el nadaplete O sea no ganar la liga, que es lo único que les queda amigos Y bueno eso sería totalmente lamentable Acá tenemos la lista de convocados amigos para que le echen un ojo Hakimi, regresa Sergio Ramos, Marquinhos, Mbappé, Fabián, Danilo Vitinha Evidentemente que está Leo Messi, también regresa Carlos Soler que tenía algunas molestias Y bueno estos son los jugadores que van convocados para el día de mañana Que se tiene que ganar como sea amigos También ojito que no está Marco Berratti Que esta es una baja fundamental, que es de los pocos socios reales que tiene Leo Messi Y además no va a estar Wexel Lamentablemente se lesiona bastante el búho Berratti Que es un alto jugador Pero bueno es lo que se tiene amigos También tenemos lo que dijo Galtier en conferencia de prensa Que es esto, que se supone que dijo que estamos bien preparados para enfrentar al Niza Hablé con mis jugadores después del partido contra el Lyon Para que hicieran más y respetaran a los oponentes y el plan de juego Que ya sabemos que igual, como les digo el PSG es una fiesta total Es todo lo que está mal en el fútbol Porque Galtier está simplemente para terminar la temporada amigos Porque claramente ni siquiera el más optimista del entorno de Galtier Piensa que lo van a renovar Sabemos que termina la temporada, lo van a despedir Van a buscar otro entrenador Se comenta que Nagelsmann, no sé, sinceramente no nos interesa Ojalá que Leo Messi no se quede Si se queda evidentemente que vamos a estar analizando que pase con el PSG Si no, básicamente como que no existe El Paris Saint Germain Y bueno, se supone que esta podría ser la alineación probable Según los medios de comunicación franceses amigos Como les digo, regresa Sergio Ramos Línea de 3 con Danilo Marquinhos Nuno Mendes, Hakimi Ok, medio campo, bueno y lo tenemos Renato Sánchez, Vitinha, Fabián Ruiz Y arriba Mbappé y Leo Messi Es lo que tenemos Poco más que comentar amigos Algo que venimos viendo constantemente Esta alineación que en teoría tendría que favorecer Un poco más a Messi Vamos a ver mañana Evidentemente que hay que ver todo el funcionamiento Y también aquí tenemos la tabla de posiciones Amigos de la liga francesa Ojito, el PSG sigue puntero Con 29 partidos jugados Y 66 puntos Dos partidos de manera consecutiva Con derrota amigos Pero ojito con el Enns y el Marsella Que tienen la misma cantidad de partidos jugados Pero tienen 60 puntos Como les digo, es fundamental el día de mañana Ganar como sea amigos Porque ya ni siquiera el empate te sirve Porque si el Enns y el Marsella Empiezan a tomar una buena rachita Ojito, que se podría hacer el ridículo monumental Sabemos que la obligación del PSG Es ganar la liga francesa Entonces se tiene que ganar además Como les digo, para ayudar a Leo Messi En esta clave de Messi amigos Para el Balón de Oro por supuesto Porque esto es súper importante Y que se gane con goles También vamos a cambiar rápidamente de pantalla amigos Para poder ver los horarios y los canales de transmisión Que acá lo tenemos Recuerden que mañana vamos a estar en vivo Y en directo reaccionando y narrando el partido Arrancamos una hora antes de que sea el partido Para que se den una vuelta Para estar platicando con todos ustedes Y como les digo, acá están los horarios amigos Un poco más temprano de lo habitual Pero bueno, perfecto Para que hagan un espacio en su agenda Va a ser, como les digo, un poco más temprano Y bueno, es la prueba máxima De que somos fanáticos De que somos mesistas amigos Tener que aguantarte Ver al PSG Es la prueba máxima Y acá tenemos los canales de transmisión Para que chequen también Ya sabemos que casi en toda Latinoamérica Va por ESPN nuestra Floss O igual ya saben que lo pueden chequear en el directo Estamos pasando algunos hacks Para que también puedan ver este enfrentamiento Y bueno, vamos a regresar a la siguiente pantalla amigos Para poder checar esto Que como les digo Lo que nos debe de importar ahora Es lo que gane Lo que pueda ganar Lo que pueda competir León Messi Que es el Balón de Oro amigos Que toma en cuenta por supuesto La Copa del Mundo esta temporada Messi estadísticamente va bien Ya sabemos que colectivamente con el PSG Bueno, pues es una lágrima total Y solamente queda la Liga Francesa Se tiene que ganar amigos Para tener más argumentos Y bueno, es básicamente eso Si el fútbol es justo Messi tiene que estar cargando En los próximos meses Su octavo Balón de Oro Por favor, toquemos madera por acá amigos Anulemos cualquier tipo de mufa Sabemos que el único jugador O los jugadores que le pueden Acá tenemos a Messi Los jugadores que le pueden quitar Igual y algo de esto A Messi podría ser Benzema Haaland Si el Manchester City por ejemplo Gana la Champions Gana alguna otra competencia Si está espectacular Podría competirle Pero aún así Es año mundialista Amigos, tiene que ganar por supuesto El campeón del mundo Que además No solamente fue campeón del mundo Que fue seguramente De las mejores O la mejor actuación individual En la historia Y bueno, se tiene esto O Benzema con el Real Madrid Es lo que se tiene Déjame por favor tu opinión Acá abajo en la sección de comentarios Suscríbete al canal Si te gusta el contenido Y bueno, gracias por el apoyo Sigan atentos Síganme en mis demás redes sociales Les mando un gran saludo Y los veo justamente ahí En los comentarios ¡Suscríbete al canal!